Ya no puedes con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías, ni nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penar Quiero ser libre, vivir mi vida como yo quiera Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta la parranda Y agarraste por tu cuenta la parranda Y agarraste por tu cuenta la parranda